Bueno, lo que nombraba hace pocos minutos en el acto de apertura es que acá encontramos lo mejor de la educación del país. Encontramos a todos los departamentos representados, encontramos gente del ámbito rural, gente de UTU, de secundaria, de primaria. Encontramos gente que no había podido salir de su departamento por distintas razones, gente que no conocía a Piriápolis. Encontramos gente que, por ejemplo, vino del Paraguay. Encontramos docentes comprometidos de distintas áreas, el área social, el área científica. La verdad que cuando uno entra ahí dice, bueno, esta es la educación que queremos. Yo creo que es bueno tener clubes de ciencia. Lo de las movilizaciones es algo que ha sucedido históricamente. Hemos tenido intentos de los distintos gobiernos de hacer reformas educativas y transformaciones. Por ejemplo, el Partido Colorado intentó algunas reformas, por ejemplo, la reforma Rama, bien conocida. Y tuvimos prácticamente los mismos actores del otro lado del mostrador. Tuvimos al Frente Amplio intentando varios de los cambios y también tuvimos a los mismos actores del otro lado quejándose y tirando piedras. Y bueno, en este momento tenemos al Partido Nacional encabezando una coalición que intenta hacer una transformación que está avisada, planificada y que en todo momento se avisó que se iba a hacer. Y son los mismos actores que se oponen a una transformación educativa. Entonces habría que pensar si en realidad eso no es más un resabio de conservadurismo o si es mantener algunos al estatus quo, ¿no? ¿Y por dónde se comienza con la reforma de la educación? Bueno, esto ya comenzó primero en la campaña, luego cuando apenas asumimos, arrancamos con unos cambios en la gobernanza. Luego, bueno, ahora estamos también continuando con algunos cambios en la gobernanza. Luego tuvimos procesos en lo que es formación docente, cambios normativos, consultas. Y ahora estamos para el año que viene a arrancar con nuevas carreras para los docentes. Se está haciendo un marco curricular nacional que ya se presentó, que se discutió en las asambleas técnicos docentes. Y que también va a permitir que en algunos años, el año que viene, comiencen nuevos programas para nuestros jóvenes y adultos en la educación.